hola hola soy Anakin Raiders subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos y bienvenidos amigos a este listado de los 10 mejores juegos de estrategia por turnos que se pueden encontrar a la fecha en pc xbox one xbox series sx ps4 ps5 y nintendo switch aclaro que esto no es un top más bien es un listado así que el orden en el que se mencionan estos juegos realmente no importa ahora sí como dijo el dermatólogo vamos al grano y en el primer juego de este listado encontramos un juego súper pesado llamado sin mayor civilización 6 disponible para ps4 xbox one xbox series s x pc y nintendo switch y este juego tiene como premisas como máximas del juego es explorar recoger recursos derrotar a nuestros enemigos y formar un imperio amigos y este juego tiene como novedad está en esta sexta entrega lo de los distritos podemos crear un distrito militar obviamente nos ofrece muchas ventajas mejoras para poder crecer más rápido podemos crear un distrito digamos la silla de diversión si llega dado el caso nuestra ciudad no puede crecer más no podemos expandernos más porque nuestros habitantes no se sienten felices entonces podemos crear un distrito de diversión el juego gráficamente tiene muchísimo obviamente mejor que su antecesor la quinta entrega el apartado sonoro señores tiene unas piezas que de verdad emocionan y su juego para horas y horas y horas de diversión y bueno el siguiente juego es years tactics disponible para xbox one xbox series s xbox series x y pc amigos years tactics para ubicarlo ustedes cronológicamente sucede 10 años de la primera entrega y aquí comandamos un escuadrón señores y adivinen quién es el jefe del escuadrón si nada más ni nada menos que el señor que no conocíamos en el señor gabe díaz es el padre cierto de kate díaz la famosísima chica de las últimas entregas es un juego maravilloso y no lo uno a veces tiende cierto como a estamos acostumbrados un years digamos así el tipo normal a pasar un juego de years de estrategia por turno no crean que el juego baja en calidad es absolutamente maravilloso señores la historia y algo que me encantó y no me esperaba ver en este juego es la famosísima motosierra y funciona y aquí llega un peso pesado del género señores llamado xcom 2 y este juego está disponible para pc ps4 xbox one xbox series s x y nintendo switch les cuento la historia aquí estamos en un futuro y hemos la tierra se invadida por extraterrestres ellos han derrotado a todos los países y ahora son los gobernantes del planeta tierra a nosotros no nos han aniquilado sino nosotros somos unos simples colonos básicamente estamos viviendo de nuestros gobernantes pero todavía hay una pequeña rebelión digámoslo así y ahí se entra al lugar del juego empezamos a atacar bases alienígenas para expulsar a los alienígenas de la tierra quien vamos a tener dos frentes uno que es el de los soldados que podemos cierto personalizar los atuendos trajes idiomas que hablan inclusive hasta la nacionalidad y otro frente que tenemos en la nave avengers que ahí hacemos como proyectos científicos e investigaciones y entre más científicos tengamos ahí más rato más rápidamente vamos a poder obtener mejoras y el siguiente juego amigos se llama humankind y es una verdadera joyita en mi opinión es un juego subvalorado y poco apreciado dentro del género pero a mí la verdad me encantó este juego y se lo recomiendo a todos inclusive tengo algunas guías de él en mi canal gráficamente el juego es muy agradable bastante maravilloso diría yo juego se juega por casillas empezamos desde la edad neolítica y vamos ascendiendo en eras al principio juego podemos escoger nuestra civilización y obviamente pues cada civilización tiene sus ventajas y sus desventajas correcto algo del juego importante señores es que podemos tener diplomacia para evitar una guerra podemos ir creciendo nuestras ciudades y el juego tiene tantos detalles tantos matices tantos ítems por mejorar que muchas veces hasta la cosa más pequeña como la poca satisfacción de nuestra de nuestros ciudadanos como la poca diplomacia descontento de tal facción puede afectar gravemente nuestro juego el juego tiene varias dificultades varios niveles de dificultad y es recomendadísimo de verdad y el siguiente videojuego es front mission first remake y este juego está disponible para ps4 ps5 nintendo switch pc xbox one xbox series s y xbox series x este juego amigos del famosísimo estudio square enix de este juego les cuento que lo más llamativo antes que su historia es el combate el sistema de combate similar a otros de su género o sea en cuadrícula y combates por turnos con diferentes terrenos tenemos diferentes alturas también pero la estrella o sea la figura central del juego son algo que se llama wanser o tanques andantes son como unos mechas compuestos por diferentes piezas cada una con su barra de salud propia o sea dañar alguna de sus extremidades no destruye por completo a esta maquinaria pero si reduce su efectividad en el campo de batalla un verdadero juegazo señores front mission first remake y el siguiente juego amigos juegazo se llama total warhammer 3 y está solamente por ahora en PC la verdad es un juego muy complejo este juego sucede en una realidad alternativa y muchas facciones países demonios dioses del caos muchas figuras les digo ustedes fascinantes dentro del juego básicamente les cuento la historia amigos aquí resulta que hay un dios oso que se llama ursul y él este rey oso vive en la región de kislep que simula algo así como ser la actual rusia más o menos para que ustedes ubiquen y este oso ruge cada invierno cierto para acabar con este y que empiece el verano pero ya han pasado siete años y que esta región que les digo kislep sigue sumida en un largo invierno entonces ahí señores la zarina catarin envía a los hermanos barco yuri en una búsqueda amigos para buscar a liberar al dios oso a ursul y pasan unas cosas fantásticas la verdad no las quiero es por el juego esa es la base de donde nace absolutamente todo total al final yuri termina convirtiéndose malo se corrompe en un príncipe demonio un juegazo con muchas alternativas y un sistema de juego fascinante y el siguiente juego se llama mutant year zero road to eden y este juego está disponible para nintendo switch xbox one ps4 y pc aquí amigos estamos en un futuro post apocalíptico como están tan de moda los juegos y pues por el cambio climático cierto por cuestiones económicas en este futuro la verdad casi no hay humanos los bosques prácticamente se han consumido las ciudades entonces aunque hay pocos humanos también hay otros seres hay muchos mutantes hay robots hay otros seres extraños y resulta que hay un empezamos el juego con dos mutantes y empezamos a explorar el mapa poco a poco nuestro grupo se irá agrandando conoceremos las mutantes y nuestra meta es llegar al edén el sistema de juego pues es sistema por turnos de estrategia pero también tiene toques de sigilo que lo hace muy pero muy bueno y si les contara que el siguiente juego fue producido por paradox interactive ya eso da un sello de calidad para nadie secreto que paradox interactive de acuerdo se ha vuelto en el mejor estudio productor de videojuegos del género y aquí llega señores age of wonders 4 juego muy bueno desde el principio podemos escoger nuestro reino podemos personalizar muchísimas pero muchísimas cosas aquí nos vamos a encontrar con humanos porcos elfos enanos y granos trasgos etcétera de verdad que la cantidad de facciones supera ampliamente la escena y eso sí que también nosotros sumémosle a eso también nosotros podemos crear nuestra facción con un editor muy pero muy bueno este juego está disponible para pc ps5 y xbox series s y x también les cuento señores que aquí tenemos ocho campañas diferentes si escucharon bien tenemos ocho campañas diferentes cada una con su propio nivel de dificultad así que verdad tenemos para horas y horas de juego y de diversión y aquí llega un verdadero peso pesado un verdadero referente del género y les hablo de europa universalis 4 este juego está disponible en pc el juego está ambientado principalmente en la era de los descubrimientos y la colonización del nuevo mundo si el juego básicamente se centra entre la mitad del siglo 15 o sea por allá por el año 1450 y termina por allá por el año 1850 en el siglo 19 comienza en el contexto histórico del final de la guerra de los 100 años sin embargo durante el desarrollo del juego las decisiones del jugador alterarán radicalmente el curso de la historia por lo que hacia el final del juego gran parte del mundo diferirá en gran medida de la realidad cientos de naciones de este periodo están disponibles desde las superpotencias como españa francia inglaterra o el imperio otomano pero también podemos escoger potencias regionales como persia baviera y otros grupos como los nativos americanos y las civilizaciones orientales y africanas y el último juego del que vamos a hablar hoy es crusader kings 3 y este juego amigos está disponible para pc ps 5 expos series s y x la verdad es un juego magnífico gráficamente es muy pero muy agradable y obviamente también este juego como otros que hemos hablado en el día de hoy también está producido por paradox interactive lo que como repito da un sello de calidad aquí la verdad que el combate aunque existe obviamente no es el típico combate con ejércitos innumerables doscientas opciones no se puede hacer pero no el enfoque de este juego el disfrute está hecho en la diplomacia las relaciones chismos reos de la corte por ejemplo podemos decidir qué vamos a hacer con un enemigo que atrapamos preocuparnos si nuestro hijo realmente nuestro hijo fue casualidad que nuestra esposa nos engañó con quien vamos a cazar a nuestros hijos como evitar guerras pero todo se basa en la diplomacia aunque vuelvo y repito ese juego oportunas también existen los soldados y las facciones pero realmente no es el gran ejército sino un solo personaje el que representa al ejército muy buen juego muy divertido jueguenlo de verdad recomendadísimo crusader kings 3 bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices anaki les dice los dejo chau chau